...para mi parada bajo este techo, donde siempre la decencia y la honorabilidad se cobijaron. Ah, le traigo a la señora Bruno la medalla que gané como tirador de arco. Tú la traes, ¿verdad, Cecilia? Aquí está. Gracias. A ver. ¿Cómo ves? ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Qué pena! Bruno ya debería estar aquí. Hace tiempo que no juego con él una partida de ajedrez. Después de comer le voy a dar la revancha. La última vez le gané. Le va a encantar. Seguro. El tiempo se encargará de que esa obsesión se aleje de tu mente. Ojalá, mi amor. Cristina es tan buena, tan dulce, tan llena de amor hacia mí. ¿Qué me hace sentir aburrida? Desde que era novio usted quiso entrañablemente. Todos los días descubro en su mirada una necesidad de amor, de caricias, de ternura. Que tantas veces he olvidado prodigarle. Te has de sentir muy mal. Terriblemente. Terriblemente porque Cristina no merece que yo la traicione ni con el pensamiento. Bueno, Elisa, vengo muy feliz. ¿Te prestaron el dinero? Sí. Mañana me lo dan. Pero además de eso hice negocio con el mismo banco. Desde hoy vamos a entregar un gran petido de flores. ¿El banco va a vender flores? No, no las va a comprar. ¿Y para qué las quiere? Para adornar todos los escritorios. Son veinticinco. Ya fui y aparté los floreros. Cada tercer día le vamos a cambiar los arreglos. ¿Y cuánto les vas a cobrar? El precio que yo ponga. ¿Te imaginas? Estoy muy apenada. Se le debe haber atravesado algo muy importante. Claro. Sabiendo que es tu cumpleaños. Mañana iremos juntos a ofrecerles una disculpa. No, 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 no es para tanto. Yo sé muy bien cómo son esas cosas de trabajo. Juntas interminables, acuerdos de último momento. Claro. Mi gracias por haber venido. Bueno, pues hasta luego. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Este, gracias. A ustedes. Felicidades. Mil perdones, ¿eh? Nos vemos pronto. Ay, sí, sí. No. Muchas gracias por todo y felicidades. A ustedes. Nos acompaño. Gracias, gracias. Otra vez me hizo lo mismo. Señor. Me has relegado a esta soledad. Que me aterra. Pero... Acepto tu castigo. Si todavía soy digna de tu bondad. Regrésame, aunque sea... El cariño de mis hijos. Estoy huérfana de afectos. Solo te tengo a ti. Escúchame. Y ahora, ¿qué pasó aquí? Nada, señor. ¿Cómo nada? ¿Por qué tanto plato? La señora Cristina organizó una comida. ¿Una comida? ¿Y por qué no me dijo nada? Si no, deje la puerta abierta. Gracias. Letra de María Elisa. Gracias, Dios mío. Gracias. Hola, mi amor. ¿Qué hubo invitados? ¿Quién vino? Invité a los Montero. Y a los Rocha. ¿Y por qué no me avisaste? Hubiera venido. Pensé que se iba a acordar. ¿De qué? De mi cumpleaños. Como siempre, lo festejamos juntos. ¿Tu cumpleaños? Sí, Bruno. Mi cumpleaños. Perdóname, Tina. Me olvidé. Soy un imbécil. Perdóname, perdóname. No sé llamar así. Ay, mamá. Era normal que se le olvidara con tantas preocupaciones. No, 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 no. No era normal. No tengo palabras para pedirte perdón, decirte cuánto lo siento. Perdóname. Perdóname. Tina, no llores, mi amor. No me hagas sentir peor. Perdóname. Te juro que nunca más olvidaré tu cumpleaños. Perdóname. Perdóname. Eso espero, amor. Ojalá. Mira. Tú eres, sí. Y serás siempre la mujer que elegí como mi esposa. Dina, ¿qué te parece si descansamos un par de horas y luego nos vamos de parranda? ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, me parece. ¿Está? Mi hermano, Maldomero, se fue a la hacienda. Se negó a que me despidiera de él. Qué pena, doña Loreto. No pierda su fe en Dios. Él hará que pronto todo se olvide. ¿Ha tenido noticias de su hija María Elisa? Sí, padre. Esta tarde recibí carta de ella. Prefiero que usted la lean. Mamá, mi querida mamá, perdóname. No tuve valor para despedirme de ti por el temor de que me despreciaras al saber que estoy esperando un hijo. ¿Cómo es posible? María Elisa era una muchachita buena. Y recatada. Sí, padre. La eduqué bien, pero no la quise, no la pude comprender. Ella me confesó que estaba enamorada de un muchacho joven. Y, llorando, me suplicaba que le permitiera ese noviazgo. María Elisa le informó de sus relaciones con el teniente. Sí. ¿Y su respuesta cuál fue? prohibir ese noviazgo para obligarla a casarse con don Pablo Miranda. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Madre, a estas horas y trabajando. No tengo sueño y prefería esperarte para preguntarte una cosa. ¿Para qué soy bueno? ¿Me quieres decir? ¿A qué se deben tantas flores que me traes diariamente? ¿Ya no me caben en la casa? ¿A qué fue el día de tu cumpleaños, madre? Hace muchos días de eso, hijo, y tú sigues trayéndome flores. Ya no sé dónde ponerlas. Es que cumpliste muchos años. Además, me encanta ver a mi madre en medio de un jardín florido. No ese es el motivo. Soy demasiado vieja para que me hagas creer en esas tonterías. Ay, doña Mechita, es usted muy lista y muy inteligente. El día que fui a comprar las primeras rosas, conocí a la doña de la florería y quedé como Lelo. Una muchacha preciosa. Preciosa. Así que para conquistar a la muchacha, me compras flores a mí diariamente. Por supuesto, porque te las mereces.